Hola, soy Frédéric Doré, embajador de Francia en Colombia, y hoy quiero hacerles una invitación muy especial. Del 7 al 14 de octubre, llevaremos la Semana de Francia en Colombia, en la que el público francófilo y francófono y la comunidad francesa en general podrá disfrutar y encontrarse para compartir en diferentes lugares de Bogotá y en varias ciudades de Colombia el modo de vida francés, la gastronomía, la presencia empresarial, las oportunidades de empleo y de estudio. Entre los eventos previstos tendremos el Salón Destino Francia de Estudios, el evento La Responsabilidad Social Empresarial Un Compromiso por Colombia, el Festival de Cine Francés, el Mercadito Francés con productores franceses y diversas asociaciones y comunidades indígenas, el Salón del Empleo, la siembra de árboles en la localidad de Kennedy, entre otros. Los invito a consultar la página web y redes sociales de la Embajada para conocer más detalles sobre el programa. Súmense a este gran evento que nos permitirá destacar lo mejor de nuestro país y reforzar las relaciones de amistad entre Francia y Colombia a todo nivel. ¡Los esperamos! Gracias. Gracias.